La gente dice, ay no, porque se ha quedado Cuba vacío, porque todo el mundo se ha ido. Caballero, todo el que se quiera hay que se vaya. Todo el que puede emigrar, que se vaya. Para ver si los barrios, los barrios calientes se ponen prósperos. Y en vez de fajazones hay rifas, motivitos, fiestas, actividades, todas esas cosas.